Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este día sábado 24 de febrero, por aquí son las 6 de la mañana y les cuento que el día de hoy me levanté súper temprano. Hoy es sábado. Para ser sábado es muy temprano para yo estar ya despierta, levantada. Les cuento que por aquí ando haciendo desayuno porque el día de hoy vamos a hacer un viaje bastante largo. El día de hoy vamos a ir a otra provincia, vamos a hacer camping en una laguna. Tenía mucho tiempo con muchísimas ganas de ir a acampar a este lugar porque dicen que es hermoso. Pero no habíamos tenido la oportunidad de ir, pero el día de hoy se llegó el día, así que vamos para allá. Por aquí tengo todas las cosas listas que voy a estar llevando para lo que es hacer de comer allá, lo que es la cena de hoy, el desayuno de mañana. Y bueno, también cerca de esa laguna hay unos charcos hermosísimos donde queremos ir también. Hay dos charcos que queremos visitar, uno el día de hoy y el otro el día de mañana. Esperemos que podamos ir. En el que queremos ir el día de mañana sí es un poquito más lejito, pero vamos a ver. Quiero intentarlo a ir a hacer esta caminata con mis niños, a ver si llegan, porque el clima por allá es súper diferente al de por acá. Así que ellos caminan bastante, pero no sé, vamos a ver. Si es más caliente el clima por allá, a ellos les va a costar un poco. Si están acostumbrados a caminar solo acá, donde el clima es bastante fresco. Ahorita les voy a mostrar todo lo que tengo listo por ahí para llevar. Así que chicos, sigan aquí conmigo. Bueno, por aquí tenemos el cooler donde vamos a estar llevando las bebidas y algunas cosas que se nos pueden dañar fuera, que necesitan estar en frío. Por aquí llevamos esta bolsa de puré, que es algo sencillo para hacer. Bueno, por aquí llevamos los palitos para asar carne, pan, azúcar, mermelada, café, sal, atún, platos desechables. Bueno, todo eso va aquí. Por aquí, bueno, chorizos para asar, salsa ketchup, queso crema, mantequilla, queso, todo esto para preparar emparedados. Por aquí va la leche, por aquí va esto. Por aquí llevamos algo de frutas, llevamos este pie de zapallo. Por aquí alguna, bueno, aquí por aquí las cucharas y todo esto. Y compré esta caja de taquitos, nunca la he probado, así que vamos a ver qué tal está. Por aquí diferentes clases de queso, un pastel que hice ayer. Y por aquí dos casas campañas, que son súper grandes, caben cuatro personas en cada una. Pero acá llevamos algunos juegos. Aquí están las gorras que vamos a llevar, por si hay mucho sol. Bueno, ya todo está listo, ya casi termino con el desayuno. ¡Gracias! 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 hola chicos les cuento que por aquí ya acabamos de llegar al lugar donde venimos a acampar bueno demoramos cuatro horas la verdad que el camino está bastante lejos porque hay muchas subidas vueltas pero bueno acá vamos a llegar por aquí ahorita mismo vamos a ir anotarnos aquí en la garita porque tenemos que dar el nombre la cédula porque habíamos hecho ya la reserva hace como dos días porque para venir aquí se necesita hacer la reserva 72 horas antes así que bueno venimos llegando anotarnos por allí y ya luego entonces bajaremos las cosas armaremos ya nuestra casa campaña entonces para ver qué vamos a hacer así que les voy a mostrar ahorita en el camino les mostré por allá hicimos una parada que se veía la verdad bien bonito por ahí les grabé así que les voy a mostrar aquí donde acabamos de llegar y así se mira por acá aquí es una de las entradas para este lago es una reserva forestal y aquí bueno hacen aquí vienen las personas a acampar por aquí está la garita allí vamos a anotarnos por ahí y ahí al fondo se mira el lago estamos más cerca por allá se los muestro teníamos ganas también de ir a un charco que hay por aquí cerca pero vamos a ver mientras armamos la casa campaña a ver qué tiempo nos toma entonces para a ver si hay tiempo para ir allá al charco que la verdad que bien las fotos y tapía bonito y Y bueno, ya estamos aquí instalados Por aquí acabaron de armar las casacampañas Aquí donde nos vamos a quedar a la orilla del lago Ahí al fondo se mira el lago Así que bueno, ya la armamos Ahora, ahorita vamos a ir a una cascada que está por aquí cerca Y así se mira este lugar por aquí, bien bonito Aquí como pueden ver hay bastantes personas acampando El auto queda allá afuera, así que vamos para allá Para irnos a bañar Dani, hola Hola ¿Qué es la hambre? Hola, ¿qué es? Hola Chai Les cuento que sí decidimos ir al charco que les había dicho primero Así que estamos aquí en la entrada Vamos primero a comer algo para entonces salir para allá Ya por acá casi estamos a dos de la tarde Así que andamos con ganas de almuerzo Para entonces salir para el charco Que dice que son como 20-25 minutos caminando Así que bueno, vamos a comer y luego salimos por allá En la ciudad de buying y luego pada el charco Por acá bueno, vamos a comer y luego salimos por allá Muchas gracias Vamos a comer Vamos al choc Tenemos que Angie Vamos a comer Mor fusion Vamos a comer Chaco Vamos a comer y bueno chicos ya estamos por aquí el charco que les decía bueno por aquí está bajito para los niños y ahí por allá donde está bien hondo supuestamente tiene 9 metros de profundidad este charco así que bueno mis niños voy a dejar en esta área no los voy a no van a ir para la área más más honda que ellos se van a quedar aquí así que ya voy a cambiarme para bañarme por aquí bueno ya estamos por aquí ya regresamos del charco por donde andábamos la verdad que él estaba bien bonito el charco la verdad que sí y bueno no cansaba mucho la llegada ya hicimos menos de 20 minutos bueno si está un poco empinado a llegar pero todo bien ya estamos recogiendo estamos aquí donde comimos en antes vinimos aquí al auto para irnos entonces para la laguna donde vamos a descansar esta noche no se te pierde de un juguetito de eso por acá están tan pequeñitos y 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 son rosadas y bueno chicos por acá ya son las 7 de la noche ya por acá ya está casi oscureciendo ya tenemos ya estamos ya nos cambiamos estamos listos ya para ir a dormir pero voy a esperar que oscurezca más voy a esperar que oscurezca más para ver bien 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 el atardecer ya estuvimos a pasear por ahí alrededor del lago y sacamos algunas fotos así todos juntos bien bonitas pero ya aquí casi que ni nos vean porque bueno si no hay luz por ningún lado y sólo está un poquito ya lo que queda más ahorita les muestro para allá como se está viendo el cielo y bueno por aquí estamos todos listos llenos así que porque tenemos ahorita y bueno ya estamos casi acomodando todo para en un rato ya ir a dormir y bueno así se mira por acá miren ya está ya que oscureciendo un bonito atardecer miren bastante naranjita pero ya bueno por allá se ocultó el sol así que bueno vamos a ver a qué hora nos acostamos quedarnos por aquí los niños quieren comer malvavisco pero será más tarde pero ahorita mismo estamos la verdad bien llenos de lo que acabamos de comer y